¡Suscríbete al canal! Este torneo que la verdad yo no le tenía mucha fe al principio, ya se había experimentado por ahí en 2021, de hecho Santos estuvo ahí, le ganó de hecho al Orlando City un gol a cero, el gol de Otero y después caería eliminado en semifinales ante los Seattle Saunders ahí en Seattle. Ahora para esta ocasión se incluyen a todos los equipos de la MLS y de la Liga MX en una especie de formato de Copa del Mundo. A mí es un torneo que me parece ya cuando lo vi interesante, digo tiene varias reglas por ahí atractivas, a mí me gustó mucho el hecho de que no hubiera empates, de que se fueran a tanda de penales para definir un punto adicional, es decir el que gana la tanda de penales se lleva dos puntos y el que la pierde se lleva uno. Esto hablando obviamente en la fase de grupos. Creo que es un torneo que ha servido, que ha sido más entretenido al menos de lo que yo pensaba. Hemos visto partidos divertidos la verdad, digo el de León contra Vancouver, esa tanda de penales larguísima que yo creo nadie de nosotros nos esperábamos y que bueno. También nos ha traído sorpresas, la mayor de ellas, digo dejando de lado a Santos que eso vamos a ir un poquito más adelante. El caso de la Chivas, Chivas líder en la Liga MX que por ahí si bien van tres jornadas era un equipo que se venía mostrando de buena manera, cae eliminado en la Leeds Cup además sin hacer puntos perdiendo sus dos partidos y por ahí Paunovic menciona algo de recuperar la humildad dentro del equipo, la humildad en la forma de juego porque si es sorpresivo que un equipo que venía haciendo las cosas bien en la Liga, subcampeón de hecho se haya caído de esa manera. Hablando ya sobre lo que es este torneo más su formato, pues bueno, son tres, son equipos que son, perdón, son grupos que están conformados por tres equipos. Estos califican los primeros dos de cada grupo que ha eliminado por ende el último lugar de cada sector. Estos se cruzan en lo que es la ronda de 32 o también conocida como los 16 agos de final. Aquí pues bueno, hay varios partidos interesantes que bueno, les voy a dar mi lista para mí los que llaman la atención. Hablando también de sorpresas dentro del Liga MX, el primero de ellos para mí es el del Orlando City. Rival de Santos contra el Inter de Miami de Messi, que Messi parece cayó con el pie derecho en la MLS, va a enfrentar a un equipo de Orlando que es agradable, es un equipo canchero, es un equipo caracolero que va hacia el frente y que tiene un muy buen centro delantero que es un gran rematador de área y que les gusta probar de fuera del área, ¿no? Con Santos lo vimos, tienen buena pegada a sus jugadores y para mí eso va a ser un partido atractivo entre dos equipos de la Liga, de la MLS, perdón. Hablando ya acerca de los partidos de los equipos de la Liga MX, dos que para mí me llevan poderosamente la atención y quizá no lo pensaría así antes de que empezara este torneo, es el de Mazatlán y el de Juárez. Mazatlán y Juárez que dejaron muy buenas sensaciones de boca en su grupo, compartieron grupo, dejaron fuera a la Austin FC y que pues bueno, contrastan totalmente con lo que son en la Liga, para mí son gratas, gratas sorpresas y habrá que seguirlos, el de Juárez que va ante el LAFC, que es un equipo campeón de la MLS Cup, recientemente subcampeón de la CONCACAF y que bueno, Juárez se va a medir a ellos. Este equipo que junto con Pachuca, estoy hablando del cuadro angelino, obtuvo su pase directo a la ronda de los 32, a los 16 sábados de final, debido a que ganó la MLS Cup, por llamarlo de alguna manera, lo que es el equivalente a la extinta ya Copa MX y Pachuca, Pachuca que obtiene su boleto directo debido a que fue el equipo que más puntos hizo en el año, en el año regular, en la temporada anterior y que pues bueno, por eso clasifica de forma directa. Entonces, a seguir a Juárez que va contra Los Ángeles, porque ese puede ser un partido, un partido importante. También otro rival que pues bueno, a mí me sorprendió, bueno, más bien otro equipo que a mí me sorprendió fue Mazatlán. Mazatlán que bueno, se los comenté hace algunos momentos que dejó muy buenas sensaciones. Habrá que seguirlo en su partido ante Dallas FC, que pues bueno, veremos estos dos equipos mexicanos que son revelaciones para mí, habrá que seguirlos en los 16 sábados de final. Otros dos equipos que para mí pues son lógicos, que hay que seguir también, son a los dos regios, Tigres y Rayados. Ambos avanzaron sin mayor problemas en sus sectores, ganando sus dos partidos y pues bueno, se medirán Rayados por su parte al Portland Timbers, mientras que el caso de Tigres ante el Vancouver, Whitecaps, que son sus rivales. Para mí esos son partidos interesantes que hay que tomar en cuenta. Vamos a hablar ahora sobre lo que es Santos, un tema complicado, un tema escabroso del cual ha sido tendencia aquí en la comarca, obviamente, por obvias razones, que pues bueno, es un torno internacional, se vuelve a fracasar. Otra vez el equipo, yo lo he comentado muchísimas veces, este equipo de repeto no tiene ambición de triunfo, no se le ven esas ganas de ir al frente. El equipo juega lo que le alcanza y en ese lo que le alcanza, perdón, no le da para ganar los partidos. Es un equipo endeble defensivamente, que ofensivamente Harold Preciado ha cargado con el peso de la ofensiva. En este torneo en la Leeds Cup, digo, dos goles ante el Houston, hace el gol ante el Orlando City, convierte su penal ante el Houston Dynamo. En la Liga te hace un doblete ante Puebla, que es la única victoria que tiene Santos, este torneo entre las dos competencias. Y pues bueno, fuera de eso, no hay mucho más que decir de Santos, ¿no? Se fracasa otra vez, otra vez se fracasó en la CONCAP Cup de 2022, el Montreal te deja fuera, otra vez vuelves a hacer el ridículo internacionalmente, porque puedes perder, no hay problema, puedes perder un partido, la pelota no entra, simplemente no se te dan las cosas. La cuestión aquí es la forma, ¿cómo pierdes los partidos? Y Santos es un equipo que no te da sensaciones de que se haya muerto en la raya. Es un equipo apático, es un equipo flojo, es un equipo sin intensidad, que no va, que no aprieta, que no presiona, pero que sin embargo ha encontrado goles que no son suficientes, repito, porque el equipo regala los primeros tiempos. Santos, este Santos de repeto en Liga y en Leeds Cup, es un equipo que se caracteriza por salir a jugar los primeros tiempos tibios, sobre todo los primeros minutos, y es donde les cuesta trabajo. Les costó contra Puebla, les costó contra Houston, les cuesta contra el Orlando City que les hace gol tempranero, rápido, y a Santos en ese querer venir de atrás, muchas veces no le alcanza. Y pues bueno, otro fracaso más que hay que apuntar la directiva, a Dante Lizalde, a Alejandro Narragorri, que no se están haciendo las cosas bien. Por favor, y yo aquí que tengo este espacio como aficionado lo comento, Santos no está bien. No es cuestión de tener fe, no es cuestión de tener confianza en los jugadores, porque confianza la hay, confianza se tiene, pero esa misma confianza se pierde cuando ves esta clase de exhibiciones tan tristes de un equipo que no es para que haya quedado eliminado en una fase de grupos. Por más que sea el Orlando, lo que tú me digas, Santos debió haber avanzado hasta con comodidad en esta Leeds Cup, y otra vez se fracasa porque hay falta de actitud, y esa falta de actitud no viene de los jugadores. Viene desde arriba, viene desde la dirección técnica, y por qué no decirlo, viene desde la parte directiva, porque es un equipo que no tiene rumbo y que otra vez parece a esa vecina otro torneo escabroso, otro torneo complicado, otro torneo donde no se hicieron las cosas bien, otro torneo donde la gente de pantalón largo no hizo el trabajo que le corresponde, y también obviamente los jugadores que no ponen de su parte para tratar esto adelante, para tratar de sacar esto adelante, y así es difícil que un equipo como Santos, un equipo histórico, un equipo protagonista, salga de este bache, donde realmente creo y hablo por una gran parte de la afición, está cansada, y estamos cansados de ver a este equipo en lugares que no le corresponde ni siquiera en realidad, con exhibiciones de fútbol que no te motivan a nada, no te expresan nada, no invocan sentimientos en ti, y así es difícil también generar arraigo en una afición que está necesitada, más allá de buenos resultados, de ver otra vez a ese equipo guerrero, que tiene mucho tiempo perdido, y del cual no tiene ese ADN que tanto pregona la directiva. Mi nombre como ya lo saben es Estadio Aguirre, ya saben que si les gustó no se olviden por favor de darle like, suscribirse, activar la campanita, o compartir obviamente este video, eso nos ayuda muchísimo, este fue mi comentario, y yo los estaré viendo en la próxima entrega. Hasta la próxima. Gracias.